Bienvenidos a un nuevo video, hoy te voy a enseñar dos trucos de Neymar que utilizo en la Copa América, un sombrerito y un regate. Vamos a empezar con el regate y después con el sombrerito que está muy bueno. Antes de empezar con el tutorial del regate, recuerden que voy a mandar saludos al final del video y si querés aparecer en el próximo video, deja tu comentario en este video. Ahora si vamos a empezar, lo primero que vas a hacer es poner tu pie detrás de la pelota pero no así, sino así, ¿entienden? Esta parte, la parte exterior de la suela, la van a poner contra el piso, o sea la van a quebrar un poquito así al pie y lo van a poner bien cerca de la pelota de esta forma. ¿Ven? Tiene que apuntar justo en el centro de la pelota para después hacer como una bicicleta con la pelota sin movimiento. Entonces cuando hacemos la bicicleta con la pelota sin movimiento, con nuestro pie que pusimos atrás de la pelota, le vamos a dar un leve toque de esta forma. Miren, tenemos que mover la punta de esta forma, ¿ven? Con el tobillo. Tengan en cuenta que la pelota cuando hacemos ese toque nos puede chocar acá, ¿no? O se nos puede ir para allá. Eso tienen que controlarlo ustedes, con práctica lo van a controlar. Tiene que ir justo a esta zona, o sea justo adelante de ustedes, de esta forma. Para seguir con el otro paso, ¿qué sería? Después de poner el pie atrás para hacer la bicicleta, ahí ya le damos movimiento a la pelota y hacemos otra bicicleta, pero hacia el otro lado, ¿no? Entonces, un resumen de lo que tenemos sería así. Ponemos el pie atrás un poco cruzado, hacemos la bicicleta con la pelota sin movimiento, le damos un leve toque. Entonces, cuando está por pasar, hacemos otra bicicleta, pero siempre las bicicletas las vamos a hacer con la intención de como que nos vamos en serio. Porque una cosa sería hacer la bicicleta así y otra sería hacerla así. No te la va a creer nadie que hagas así. Entonces, cuando hacemos la bicicleta, la hacemos siempre con la intención de que nos vamos. El último paso ya depende de ustedes. Después de esa bicicleta ya sería casi todo. Por ejemplo, ponemos el pie, bicicleta, tiramos bicicleta y cuando se está por ir acá, ustedes van a ver al oponente, si se la creyó que se iban para allá, se van a ir hacia el otro lado. Pero si no se la creyó, pueden hacer así y lo vuelven a engañar como ustedes quieran. Entonces, un resumen de espacio del truco sería de esta forma. Pie atrás, bicicleta, tiramos, otra bicicleta y ahí vemos qué hacemos. Si hacemos un amague más o si nos vamos directamente hacia el otro lado. El último paso que les digo del amague o nos vamos hacia allá, eso ténganlo en cuenta porque muchos, cuando enseño alguna cosa, lo que dicen es que no lo hiciste igual que él. Pero la cosa es así, nosotros hacemos este truco. Y acá ustedes ya deciden, porque si yo hago lo mismo que él, en ese momento cuando hago esto y esto, y me voy para allá, pero el jugador ya me tapó ahí, no me sirve de nada. Entonces ahí, el último paso siempre tienen que improvisar ustedes. Si se van para allá, si hacen otro amague, así que eso queda en ustedes. Ahora vamos con el sombrerito y uno de los trucos que más se puede utilizar porque es muy fácil y si lo dominás es muy fácil y hasta muy lujoso. En este caso Neymar lo que recibió es un pase que ya venía la pelota con bastante velocidad y lo único que hizo fue el segundo paso. Así que yo les voy a enseñar cómo lo pueden hacer si no tienen a alguien que les dé un pase o si la pelota no viene ya en carrera. Bueno, recuerden que ustedes tienen que ir a la velocidad que ustedes quieran. El oponente los tiene que ir persiguiendo y ustedes van a regular la velocidad que a ustedes mejor les salga de esta forma, jugando la pelota. Cuando llueven la pelota y regulen la velocidad lo que van a hacer es unos pasitos al costado de la pelota. Eso nos va a servir para hacer el truco cuando más nos convenga. Por ejemplo, nosotros vamos a llorar la pelota, vamos a unos pasitos y ahí la vamos a como enganchar a la pelota y vamos a levantar fuerte la punta. Es decir, tienen que hacer este movimiento. Si no les sale este movimiento no les va a salir muy bien el truco. Entonces tienen que practicar este movimiento. ¿Ven? Todo el tiempo estamos tocando el piso. Y tenemos que levantar fuerte la punta para que la pelota pase al oponente porque el oponente puede ser muy alto. Bueno, como vieron el truco es muy fácil así que ahora les voy a mostrar un resumen rápido para que lo tengan más claro. Rodamos la pelota, pasitos y le hacemos el movimiento para pasar la pelota por encima del jugador. Ahora vamos con los saludos. Saludos para Gonzalo Sánchez, saludos a Juan Mario Valdés, saludos a Camilo Vega, saludos a Marco Zoloa y a los pibes del FC Playon. Saludos a Agustina Aguilera, saludos a Julita 23. Saludos a Sebas, saludos a César Cruz Cañari, saludos para Benjamín Silvera. Saludos a Agustina Aguilera, saludos a Camilo Vega. Saludos a Agustina Aguilera. Gracias.